y de los futbolistas que se van a ir. Yo entiendo, por ejemplo, ahora viene este chico que ustedes nombraron. Pereiro. Bárbaro. ¿Está bien? Pereiro. Y es un jugador que... ¿Le preguntaron cuánto hace que no juega, por ejemplo? Creo que juega alternado. El suplente del Cagliari, ¿no? En la segunda división. En la segunda división, sí. Entonces, digo, a ver, viene con una idea positiva de que puede jugar... ¿En qué lugar lo pone vos hoy? ¿En el lugar de Fagunde? Sí, es el lugar. Es el puesto. No, es el lugar donde mejor se instalaría Pereiro. Bueno, y estamos hablando de Fagunde, que fue la figura excluyente del año anterior. Y que además Nacional pretende vender. Está. El Nacional incluso lo pretende vender. Ahí va. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿De qué lo vamos a poner? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Cuál es el esquema? O sea, hoy es un 4-2-3-1. Y hasta te diría que hasta un 4-4-2... Sí, yo te diría que sí. Que Fagunde jugó más cerca de Cibliotti, sí. No es fácil. No. Bueno, y queda poco tiempo. No queda mucho tiempo. Y jugadores que es, se están conociendo. Me parece a mí una buena contratación la de Montiel. Me gusta. Boca Negra es un jugador que me gusta porque tiene condiciones que son características de buen juego. Generalmente los colombianos son de buen juego, de jugar, de pasar bien la pelota. Está por encima de que sea incluso conoce un poco más los medios de este lado del mundo, que son Paraguay y Uruguay, que tienen un fútbol medio parecido. Entonces, por ahí se adhiere a jugar de lateral derecho, se adhiere a jugar de central, se adhiere a jugar en el medio. Tiene condiciones. Pero ahora, ¿cómo va a armar el equipo? ¿Y cómo va a ser la forma de jugar? No la tenemos clara todavía. Habiendo visto dos partidos, 90 minutos y 90 minutos, nada más, no. Totalmente. No, no, totalmente. Es cierto, sí. Es más, yo sigo insistiendo que Nacional precisa un extremo por derecha. Porque trajo a Federico Martínez, el ex Liverpool, para jugar por izquierda. Que además se entendería y se entendía muy bien con el Colo Ramírez, me refiero a Juan Ignacio, y con Cándido. Yo creo que no lo hemos visto y capaz que por ahí es la frutilla de la torta. Claro. No, y en el medio también. Como puede ser Pereiro, como puede ser el mismo Fagunde si levanta su nivel, porque Fagunde todo el mundo lo conoce, de que en algún momento se hizo dueño de la pelota en los peores momentos que pasaba el club y que estábamos ahí a punto de definir. A ver, tuvimos el peso, quien llevaba el peso era Suárez, lógicamente, y capaz que por ahí era el que menos tocaba la pelota, pero lo hacía jugar. Entonces, lógicamente que también tenemos esa pérdida de funcionamiento. Por eso es difícil para el entrenador. Sí, y parece también difícil que, vos lo dijiste, Wilmar, Fagundes, Gigliotti y Pereiro terminen jugando en algún momento juntos. Después, por circunstancia del partido, puede pasar que, urgencia de resultado, pongas todo... Sí, en circunstancia del partido, sí. Claro, pero de arranque es difícil. Yo creo, sinceramente, teniendo una defensa casi estable, de buena conducción, de buen marcaje, que vos podés jugar incluso con dos volantes de marca y con dos delanteros sin extremos, pero con buen juego. Porque uno se puede tirar para la banda, otro... Pero es difícil si vos no tenés los jugadores adecuados y más formas de entrenar. Porque vos tenés que entrenarlo, sin lugar a dudas. Entonces, a partir del entrenamiento es que el entrenador se va a dar cuenta si Pereiro y Fagundes pueden jugar juntos o si juega Pereiro, juega Fagundes. O si juega el color Ramírez y Gigliotti y dos volantes por afuera, que puede ser Martínez por un lado y puede ser Pereiro por el otro, que ha jugado alguna vez en la selección por afuera. Hay que ver. Lo que pasa es que queda poco tiempo en el sentido de armar el juego y armar el esquema y armar los jugadores y saber que desde arranque esto es ganar. A ver, las condicionantes para Peña y Nacional están muy claras desde la llegada de cualquier entrenador y cualquier jugador. Totalmente, totalmente. Mirá, como información que te doy a vos y a la audiencia, los últimos tres temporadas de Pereiro jugó 37 partidos en las tres temporadas, convirtió tres goles y una asistencia. La última temporada, 2021-2022, jugó 11 partidos. La temporada 2020-2021 jugó 16 partidos, allí convirtió dos goles y una asistencia. Y 2019-2020 jugó 10 partidos y un gol. Total, 37 partidos en los últimos tres años y tres goles. Es poco. Muy poco, sí. Es poco. Muy poco, 37 partidos. Boca Negra jugó 30. Juego de selección. Sí, sí, sí. Es poco. Entonces, lógicamente, si tendrá que cambiar el chip Pereiro, ¿no? En el sentido ese del juego y de lo que genera jugar en el clima nacional del fútbol. Totalmente. Aunque también lo cambió en su momento Luis Suárez, ¿no? Que pensaba que iban a tener minutos y prácticamente jugó todos los partidos después, ¿no? Sí, pero tiene otra formación. Otro, otro. Tiene una diferencia que le ha sacado diferencia incluso a grandes jugadores. Porque el tipo nunca se la creyó y siempre se la creyó de que podía ser el mejor. O sea, esa es la diferencia. Y lógicamente que en ese momento alguien que motivó al país, que también tengo que vincular a la gente, ¿no? Que la gente fue la que hizo un montón de evoluciones diariamente para traer a Suárez. Y que Suárez le regaló al club una de las emociones seguramente más grandes de su vida y de su historia del club, ¿no? Sí, sí, sin duda. Haber hecho un esfuerzo a nivel deportivo, económico o lo que sea. Pero el tema fue que la hinchada empezó con los carteles, con las pancartas, con lo que sea, para que lo trajeran. Y bueno, y él demostró lo que podía hacer dentro de una cancha. Sin lugar a dudas, ¿no? Quedó demostrado. Pero además de que ha demostrado lo que yo decía. Cuando siempre cada futbolista tiene sus contras y gente negativa, ¿no? Cuando Suárez vino acá, dijeron, viene porque no tiene lugar donde jugar. Y hoy Suárez está ganando 300.000 dólares por mes. Y se habla que inclusive la oferta del gremio la tuvo hasta antes de venir a Nacional. Sí, sí, sí. Esas cosas, a ver. O sea, él vino por el razonamiento claro de decir, yo no lo puedo defraudar. Y esa es la realidad. Por encima de un montón de detalles que tiene Uruguay que seguramente lo va a seguir manejando igual. Pero sí, a nivel de juego, se puso la camiseta de titular, pero se la puso en el buen sentido. Claro, claro. Porque yo lo veíamos en la televisión discutiendo con el técnico, discutiendo con los compañeros, discutiendo con la hinchada, y él se puso la camiseta, listo, se acabó. Entonces, ojalá que Pedeiro pueda hacer lo mismo con otra condicionante, ¿no? Sin lugar a duda. Sí, sí, totalmente. Bueno, Wilmar, te agradezco mucho tu participación. Opiniones y Nataduras volvió y va a estar todos los domingos. Así que el domingo que viene, cuando nos volvamos a reencontrar contigo, Nacional va a tener un partido más. El lunes se está jugando, ¿no, Matías? Peñarón. No, el domingo, ¿no? Se va a jugar lunes. Lunes. Contra Belgrano, me parece, sí. Contra Belgrano. Lunes. Belgrano el lunes. Y martes a lunes. Peñarón el martes. Ahí está. Y después ya se va a venir el clásico que va a ser el lunes 23. Así que esto es a cuenta de más cantidad. Muchas gracias, Wilmar. Y por supuesto... Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por seguir comprometidos con lo que hacen y sobre todo por cegar siempre esa invitación. Así que les mando un abrazo a todos, para los que están. Y lógicamente, no me olvido. Bueno, Duirio seguramente te está escuchando, pero está con COVID. Por eso es que no he estado acá. Bueno, sigue, sigue estando en vela eso. No sé cuándo lo vamos a terminar, pero si no lo terminamos, cuídense. Ahí está. Muchas gracias. Abrazo grande. Les mando un abrazo grande. Cuídense.